Me parece muy bien, Manzur es una persona del interior que seguro va a saber interpretar. Hablé esta mañana con él, hablé esta mañana con Guado, hablé esta mañana con Daniel Scioli, porque lo que estamos intentando es que haya una lista de unidad, pero yo creo que va a haber participación y competencia dentro de las primarias, de estos pasos que además son ley y que son absolutamente utilizables. Yo creo que eso le va a dar volumen a la elección también, pero bueno, estamos en las últimas horas, los últimos días y las últimas horas de negociación. ¿Hay chance de que Sergio Uñaga esté en alguna de esas competencias? No, 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 yo creo que mi destino está acá, yo intenté ser gobernador de San Juan, la corte hizo lo que hizo y no lo vamos a repetir otra vez porque sería redundante. Así que lo que estamos haciendo es intentar, bueno, conversar con los compañeros, las compañeras, los sanjuaninos y ver si por ahí alguna candidatura legislativa nacional puede ser un lugar donde yo puedo ser un puente de aproximación entre el gobierno nacional, cualquiera sea quien lo conduzca, y el gobierno de San Juan, que yo estoy seguro que lo van a conducir Rubén Uñaga y Cristian Andino. ¿También no está definido si es senador o diputado? Podría senador ser una opción, pero lo tenemos que definir en estas últimas horas.